Leandro, bueno, finalmente nos lo habías dicho el año pasado, pero cumplieron la expectativa, cumplieron con tener un nuevo centro. Sí, es así Fer, realmente, bueno, algo comentamos ayer, fue mágico porque se nos dio todo justo, veníamos detrás de un local, que bueno, acá en Tandil no es tan fácil porque, o tenés locales de 50 a 100 metros, o si no ya te vas de 500 metros. Y bueno, con Tandil siempre teníamos el anhelo de tener un centro de atención que esté a la altura de lo que es Rivadavia a nivel nacional. Y justo fue en enero, en el mes de enero, que bueno, fuimos con Tandil y yo le quería mostrar dos locales, y pasamos justo por acá y le digo, mirá, este era el que me gustaba a mí. Y bueno, pasaron unos días y la persona de la inmobiliaria me llama diciendo que si seguía interesado, Daniel estaba acá, y yo siempre digo, lo veo a Daniel en la vereda acá, caminando de esquina a esquina, hablando con Rosana Ibarrar, con la gente de Central y demás, y a los pocos días pudimos señalar el local. Así que fue un sueño cumplido. Sí, la verdad que un local muy lindo, amplio, cómodo, obviamente que ahora te subieron la barra, o sea que con este local tenés que justificar producción. Y aparte con Arioni ya sabemos cómo es el tema, o sea, póliza, 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 así que sí. Bueno, Daniel contó algo acerca de lo que es esta estructura en cadena de tener varios centros en la región. Particularmente desde acá, ¿cuál es la región que abarcas? Sí, mirá, acá estamos en el centro de la provincia de Buenos Aires, y siempre lo que diagramamos nosotros, más allá de los objetivos que nos pone la cooperativa, es ser, posicionarnos como centro de provincia de Buenos Aires, ser un centro fuerte. Hoy estamos abarcando, bueno, desde Saladillo, Roque Pérez, Lobos, Rauch Azul, Las Flores, Coronel Pringles, tenemos una vasta zona que, bueno, en base a lo que comentaba Daniel de la nueva estructura, de estar un ejecutivo comercial acompañando al productor, escucharlo, saber cuáles son las expectativas, eso nos lleva a poder crecer como venimos creciendo y apoya lo que venía diciendo Daniel de los números de la cooperativa. Muchas de esas localidades las hemos recorrido, a veces hemos hecho alguna pequeña investigación, suelen tener 15, 20, 30 productores, pero sabemos sin duda que en cada una de ellas hay un productor de Rivadavia. Sí, tratamos de tener presencia en todas las localidades. Y bueno, ayer, por ejemplo, estaba el productor Ayacucho, que estábamos hablando de lo que voy a decir, son productores muy, muy fieles, que tienen toda su cartera y que ya estamos trabajando con los hijos. Y ayer hacíamos números que tiene el 30% del parque automotor. Entonces, sí, es bueno estar acompañando al productor, escucharlo, saber qué necesidades tiene, y creo que lo estamos haciendo y, bueno, lo venimos haciendo bien. ¿Cómo venís viendo vos, a través de tu gente, de tus colaboradores, lo que es la presencia de marca de Rivadavia en toda la región? ¿Cuán conocida crees que es la marca Rivadavia? Sí, y la marca ya está impuesta en el mercado hace años. Yo creo que para nosotros, que somos las generaciones más nuevas dentro de la empresa, no es fácil vender, porque aparte tenemos todo un soporte técnico y tecnológico que nos lleva a poder brindar respuestas ágiles al productor. Y hoy el productor lo que busca es eso, tener una contención, respuestas en cuanto a los siniestros, y eso lo venimos dando. Y, bueno, es un trabajo en equipo. Yo, como dijo Daniel, el plantel que tengo de la sucursal, orgulloso de cada uno de ellos, hace poquito tomamos dos personas más, que eso acompaña el modelo que estamos implantando, el nuevo modelo de atención, y lleva a dar respuestas ágiles al productor. Contanos hoy, algo sabemos, y vamos a estar hablando con Soledad, con Cristian, pero la estructura con la que contás en este centro. Sí, bueno, hace poquito, al tener el centro nuevo, y al tomar más gente, ya estamos migrando el modelo de atención a lo que tiene Río Avia a nivel nacional. Hoy tenemos lo que es atención primaria, que es todas las personas que ingresan a contratar un seguro y demás, en una denuncia. Tenemos atención secundaria, donde formamos especialistas en la atención de siniestros, y lo dividimos en destrucciones totales y en siniestros menores. Entonces, cada persona desarrolla esa tarea. Después tenemos una atención exclusiva para los productores, que antes no lo teníamos. Hoy el productor, por ahí, antes competía en el viejo modelo con la gente que ingresaba de cartera directa. Hoy ya tienen un espacio, un lugar donde se atienden, con teléfonos exclusivos. La cooperativa invirtió hace poquito en el G Suite. Hoy tenemos una plataforma Google, que al productor le permite comunicarse sin costo a través de Hangouts. Dentro de poquito ya vamos a hacer videoconferencias. Entonces, eso lleva al productor a tener mayor presencia, o sea, estar conectado y con información al instante. Y vos, que sos un poco el que tiene que rendir estas cifras hacia arriba, hacia Daniel, hacia Casa Matriz, ¿cómo venís viendo lo que es el desarrollo o el crecimiento en las ramas, digamos, no automotores? Que sabemos que el interior siempre tiene mayor peso. Sí. Mirá, nosotros somos especialistas en automotor, y a nivel personal siento que la cooperativa lleva un viraje grande en lo que es otros ramos. Hoy creo que estamos trabajando muy bien con productos buenos que nos permiten vender y de manera fácil la venta. Los mismos productores, ayer te comentaban por ahí, lo del combinado familiar y demás, que nos permite hoy tener un producto premium. Creo que nos está yendo bien. Estamos trabajando, capacitando continuamente a los productores a través de los contactos que tenemos en Tandil o en la zona cuando viaje a Cristian. Y, no, realmente estamos sintiendo un crecimiento importante. Más allá de automotor, estamos viendo que los números de otros ramos, que es un ramo noble, está creciendo. Y creciendo bien. Te pregunto particularmente, porque lo mencionaba Daniel, tema motos, algo que si bien tenían un producto, ayornaron y mejoraron mucho, y obviamente en interior la presencia de la moto es muy fuerte, más allá de la conflictividad después en materia de siniestros. Cómo les ha ido, también es un nicho donde hay fuertes competidores especializados. Sí, mirá, acá en el interior, la moto es un medio muy común de uso. O sea, si bien en Tandil y la zona, el parque automotor de autos es grande, la moto también. El tema de haber avanzado en el producto, de especializarnos más, hoy de tener una cobertura con grúa, de tener una cobertura por destrucción total, con granizo y demás, eso nos posiciona en primer lugar en tema de la moto. Y como bien decía Daniel, hoy estar en tercer lugar, de tener un producto nuevo, habla muy claro que al productor lo acogió bien ese producto y lo vende. Y tiene buenas repercusiones. Decías que trabajaban un poco en el tema capacitación, un poco de lo que nosotros recogemos viajando y todo, es algo que hoy el productor le está empezando, no sé si ahora, pero ya hace un tiempo, le está empezando a dar mucha importancia a que la compañía le aporte este tipo de cosas. Sí, es así. Bueno, más allá también de los PCC que la cooperativa los brinda y que este año brindamos los dos acá en Tandil para todos nuestros productores, citamos más de 50 productores, en el cual, bueno, se sintieron todos muy cómodos con la temática que brindamos y demás. También brindamos capacitaciones en cuanto a nuestros productos. Más que nada para que el productor pueda llevar la información al cliente y asesorarlo bien. Realizamos capacitaciones, ahora que el centro de atención nos permite, en el centro de atención, capacitaciones por ahí en localidades, viajamos a las oficinas de los productores, juntamos productores, y bueno, tratamos de estar con ellos, de brindar la información y que les permita realizar ventas consensuadas e inteligentes.